Choco, ¿quién está jugando? ¿Cotaro o Minos? Está jugando mi mano con el banco, ahorita te baneo por pavo. Pantera es Stinger. No sé si de nuevo se va a querer ir por una runita, lo atrapan y lo matan, no sé, la verdad. ¿Se acuerdan o no? De Minos y sublinga esa runa. Se le costó la partida a los chicos. Al final no le importa absolutamente nada, su oro utiliza Battlehanger. Jala el agro de esta oleada de Crips y me los voy a llevar, dice hermano. Tienes el Battlehanger encima, cuidado con Axel. Margo va a recibir golpe el amigo Axel. Cuidado por ahora, Axel se puede estar muriendo, puede ser First Blood ahí en chat, ahí First Blood se puede venir. Cuidado por ahora, Battlehanger y... Un golpe más falta. First Blood para los chicos de Scars. Y ahora Weaver se va a morir, está cojeando este Weaver hermano. Se muere Weaver a manos de este Anti-Match. First Blood a favor de los chicos de Scars. Van a pelear por aquí. Vamos a ver al final, CR7 en la parte de abajo. Cuidado con Jericho. Se puede estar muriendo Dragon Slip. ¡Uh! El rango, el rango. Apenas aquí. Y se va a morir entonces la Winterweaver también en la parte de abajo. 4-1 el marcador muere. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está acontecendo, mano? Ya 4-1 el marcador. Murió Axel aparte de todo a manos de Axel. ¡Thank you! Vamos a ver en la parte de Mid. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por aquí? Ok, Velo de Discordia sigue golpeando. Otro golpe más. Sigue recibiendo más daño este Axe. Dice, bueno, hay que aprovechar. Va a llegar ahora a pelear Reaperside. Y adiós Axe. Nada que hacer. Al final se muere el amigo Sword. 45 segundos abajo. Llegaba la Winterweaver. Pone un barcito ahí. No, 2-0 en la parte de abajo. O 3 al final con Bang. Se encuentran con Pantera. Disruption. ¿Va a sobrevivir? Disruption. No, utiliza Demonic Purge. Disruption. Lina y mira el Focus sobre Bang. Recibe mucho daño. Ahora Quinteka. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quinteka! Like a Strayer Ray por aquí. Frena a los muchachos. Dice, ya. Viene ahí, bien. Llega a mí. Nos utiliza ahí el Mana Break. No. Se va a morir. Oh, muere también Stock. 2x2 el intercambio aquí entonces. 2-0 Sky por parte de los chicos de Playmaker. 2-0 Sky por parte de los chicos de Skull. El Mana Void por parte del Anti-Mage. Mientras tanto la parte de Top Terrorblade tiene que recuperarse de toda manera. Todavía sigue quinto en valor neto. Ok. No, no pasa nada. Aún así van a... ¡Uy! En la parte de Top Smoke. Puede salir algo interesante de aquí. Ya utiliza el Dragon 14. Es doble iniciación. Una con el Axe y otra con el Dragon. Así que vamos a ver con quién se encuentran por aquí los muchachos. Sobre Stinger. Oh, la pelea. Oh, Winter Wyber. Adiós, Winter Wyber. Peleasco ahora con este... Oh, no. Cuidado por ahora. Winter Wyber decía ser el Ibergen. ¡Toda la cabeza por parte del Amigos War! Va por parte de Pantera. Lo quieren matar ahora a Bang. ¡Uy! Bang, Bang. Al final no logra impactar ese Like Stray. Por aquí Laguna Blade. Bang se comienza a recuperar. Y mira, llega aquí en tu terror, señores. Aquí Faker. El Like Stray aquí se va a morir. Le vas a poner Reaper. ¡Anda a tu casa! Le dicen a Bang. 73 segundos abajo. Pantera, 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 Pantera. Pantera, al final se va a morir. Pantera también se puede morir. Aquí el Amigos Stock. Se va a morir. Stock. ¡Mega Kill aquí para este Necrofort, señores. Se va a morir ahora la Winter Wyber. Y Survival. Cuidado por aquí con la Winter Wyber. Winter Wyber. No digas si, no digas. No digas si, no digas no. Se va a morir. Dinero, dinero, dinero. Y se muere el Amigos Jerry Chamanos de este Anti-Mage. Mientras tanto Madara aprovechaba y se lleva esta Tier 1 en la parte de abajo. Cuatro bajas al final por parte de los chicos de Skrf. Luego reviso bien. En la segunda página de Facebook hay otra clasificatoria más para Perú. Listo, por aquí Anti-Mage. Oh, manda a sabolar este Axe. Listo, por ahora Quinteka. Viene otra. Oh, inicia sobre Quinteka. Pero al final Global Silence utilizado. No puede hacer mucho este Axe. Creo que Axe sí se va a morir, ¿eh? Lo mandan a su casa, el pobre Axe. 76 segundos abajo. Llega para pelear Anti-Mage. Se encuentra con... Uy, uy, uy. Creo que sí lo mata. Ouch, dominating. Para el amigo Kotaro Hayama. Weaver, Weaver en problemas. Weaver quiere matar a Quinteka. Y Weaver en problemas. Vamos a ver. ¡Ee! Ese golpe de gracia que le quería dar a Quinteka le cuesta caro, creo yo. Sí. Al final Quinteka se va a escapar. Stock pensó que podía matarlo. Al final Minos va a presionar la parte top. No puede hacer nada, Bang. Aquí no puede hacer nada. Simplemente la ilusión lo deja seco. No puede utilizar nivel 5. Tiene que utilizar ahora el Magic Stick. Y de nuevo lo deja seco a Bang. Te vas a llevar las estructuras y Bang no puede hacer nada aquí. Anti-Mage tranquilamente se va a llevar la barraca de Millie, creo yo. Al final va a ser un daño considerado. Mira, la ilusión nada más. Golpea a este Terrorblade. Ok. Saca ese Deroption. Más ilusión. ¡Oh! Madara, 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 Madara. Queda seco, Madara. Llega para pelear Bang. Utiliza el Stun. Pero queda en eso nada más. No pueden hacer mucho contra Minos. Al final se va a retirar el Anti-Mage. 10 a 22. Malka Dori, mano. Mientras tanto... ¡Uy! Jericho, 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 Jericho. Van a seguir aquí peleando los chicos. Cuidado con este Silencer. Vamos a ver, Axel. Bueno, Axel dice, torre, mátame, por favor. Máteme. No hay torre, hermano. ¿Qué hago? Bueno, que los Crimes maten. Máten, por favor. ¡No! Yo te doy otra nomás. Porque te moviste dentro de mi masa. Vamos a ver por aquí. 11 a 22 el marcador. 15 mil de diferencia en Edward. Se complica la partida para los chicos de Scurse. Vamos a ver aquí abajo también Faker. Ya está, ya está. Listo, por aquí en cantera. ¿Qué está trabajando ahora? ¡Oh, ya! Tiene que terminar su... ¡Avisa Bledge, mano! El problema es que el Terrorblade tiene el Aegis of the Immortal. Y aún así no le importó nada a los chicos porque se llevan la barraca de Mildi en la parte. Vamos a ver aquí el Necrophos. Sí, Faker creo que lo he visto jugar antes en otras clasificatorias. Si no me equivoco, el chico tiene 15 o 16 años. 15 o 16. No recuerdo muy bien. ¡Oh, Kotaro! ¡Meu Dios, el Disruption! ¡Kotaro sobrevive! ¡Oh, pero aquel Battlehanger! ¡No! ¡La Manta Style! ¡Y Kotaro, señores! ¡Miren la combinación de skills de los chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Peleas! ¡Ay, ay, ay, Quinteka! ¿A dónde te vas, hermano? Mañana es domingo, quiero chanchito. Le dice, muere al final el amigo Quinteka. Pero, ¿cómo salvan al Anti-Mage? Global Silence, también el Like Stray. El Disruption. Y la Manta, ¿no? Para sacarse el debuff de este Battlehanger. Muy buena, muy buena. Vamos a ver por aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Necrophos Faker! Tranquilo, el pequeño Faker. Ahí está el joven Necrophos. ¿Qué ranking es Faker? ¿A 75? ¿78? Ahí está. Vamos a ir a la parte de abajo, también. Anti-Mage. O sea, Playmakers, ahorita mismo, tiene una muy buena ventaja. 28 minutos, 12 a 22. Si tienes a un Anti-Mage, 21.000 de Network. Listo, por aquí. Bueno. Por aquí con la ilusión del Anti-Mage, peleando a los chicos. Ok, van a avanzar. Entonces, por aquí Necrophos. ¡Oh! Van en problema. 1, 2, 3, 4. Activó la BKB, pero de nada sirve. Al final, Necrophos sigue peleando por aquí. Tiene su Radiance. No hay problema. Un Excepter. Se muere también la Winter Wyvern. Presionan los chicos de Playmakers, que quieren llevarse esta partida y llegar a la semifinal y jugar ese B o 3. Listo, por ahora. Sigue levantando los chicos. Cuidado con Sward. Tienen que salvar como sea, Minos. Sigue la pelea. Va y va por parte de la Winter Wyvern. Pelea aquí Madara. No puede hacer mucho. Todavía no tiene metamorfosis. Y aquí el Necrophos simplemente avanza. La regeneración de este Necrophos. Y listo. Se llevan una Tier 3 en la parte de Mid. Retroceden los chicos de Playmakers. 19,000 de diferencia en Edward. Dicen, ¿vamos a terminarla ya? ¿O cómo es? Aquí el Necro tiene Reaperside. Creo que se lo van a guardar para utilizarlo sobre Van. Creo que aquí sí van sobre Van. Mira. A Van le van a hacer Focus. ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Tremendo daño! ¡El Agalice Scepter, hermano! ¡No! ¡Daño puro! ¡Holy shit, bro! Más lo que le mete es el... ¡Oh, man! Llega Van. Le dan su bienvenida. ¡Y woof! ¡Regresa, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡No, sí! Muy buena la jugada, ¿eh? Hasta que lo mandaron un minuto. ¡No! GG lanza a Madara. Me lanza a Dar al GG. Ahí está. Van también lanza a GG. Aceptan la derrota. ¡GG! ¡Well Play! Los chicos de Playmakers se van a la semifinal. El equipo de Van queda eliminado. ¡Eliminado! ¡Eliminadito! Ya no hay más para los Van Lovers, señores. Queda eliminado el equipo. Así que, Sword, derecho. Madara, Van y también el amigo... ¿Dónde está? Y también el amigo Stock. Quedan eliminaditos.